Muy buenos días, muy buenos días. Nos encontramos nosotros en la calle Benjamín Vizquerra. En esta oportunidad estamos en los exteriores de la institución educativa Augusto Salazar Bondi de Chancay. Y les informamos de que, si es cierto, todavía faltan algunos minutos para las 8 de la mañana. Vemos que hay poco público queriendo ya ingresar a sufragar a la institución educativa. Como les indicábamos, estamos afuera del colegio Augusto Salazar Bondi. Y lo que podemos ver es a los efectivos de la Policía Nacional en los exteriores y en el interior a los efectivos del ejército peruano. Les señalamos además de que hay un promedio de 30 personas haciendo cola aquí afuera del colegio para poder ingresar en breve. En cuanto ya se instalen las mesas de sufraxio. El tránsito vehicular ha sido restringido hace poco menos de dos minutos. Hasta hace poco había un tránsito vehicular normal. Sin embargo, vemos que ya acá en la calle Benjamín Vizquerra el serenazgo ha puesto ya unas cintas color amarillo para que se restringe el tránsito vehicular. Sin embargo, por la calle Paraviso están ingresando las mototaxis hacia este sector de la calle Benjamín Vizquerra. Donde se ubica el colegio Augusto Salazar Bondi, uno de los locales de votación para estas elecciones. Les mencionamos, por aquí todo está relativamente tranquilo. Relativamente tranquilo. Les reiteramos, la Policía Nacional está afuera. Los efectivos del ejército están en el interior. Y lo que se puede apreciar son los carteles con las indicaciones sobre las mesas de sufragio y los nombres de las personas que están incluidas en estas mesas de sufragio. Vamos a comentarles a nuestros oyentes. Está aquí también un letrero, un banner de la OMPE que se puede apreciar con todas las especificaciones para lo que va a ser el interior, las votaciones en el interior del colegio Augusto Salazar Bondi de Chancay, uno de los locales de votación. Les señalamos a nuestros oyentes. También estamos transmitiendo por el Facebook al mismo tiempo que estamos informándoles para la radio. Y les comentamos entonces que ese es el panorama a esta hora de la mañana, faltando pocos minutos para las ocho, aquí en los exteriores del colegio Augusto Salazar Bondi. Donde se encuentra, reiteramos, la Policía Nacional en los exteriores del colegio y el personal del ejército en el interior. También les señalamos de que están solamente transitando mototaxis por este sector, aunque hay algunos vehículos que suponemos que ya han llegado más temprano, por eso es que están aquí estacionados afuera del colegio Augusto Salazar Bondi. Y les señalamos, están permitiendo ya el ingreso de las personas. Vamos a comentarles ahí personas de la tercera edad, que son los primeros que han ingresado. Acá está la Policía Nacional, también viendo de que la persona tenga el DNI en sus manos para poder ingresar. Repetimos, estamos también transmitiendo por el Facebook y lo que vemos es el trabajo de la Policía Nacional en este momento, aquí en la puerta principal del colegio. Es una transmisión para Radio Líder, para Líderchancay.com, sobre ese Día Central de las Elecciones Regionales y Municipales 2018. Como ustedes pueden apreciar, están revisando a cada uno de los que van a ingresar aquí al local de votación, en la calle Benjamín Vizquerra. Vamos a comentarle a nuestros oyentes, sé que todavía hay poco público, poco público. Sí, estamos observando entonces un joven que está con una mochila. Están revisando aquí el interior de la mochila y bueno, y ahora sí pasa, pasa normalmente. Entonces, entonces, el elector al colegio Augusto Salazar Bondi de Chancay. Le señalamos de que también aquí está el banner de la OMP relacionado a las mesas de sufragio para personas con discapacidad. Y están también los nombres de las personas por orden alfabético, aquí en el Augusto Salazar Bondi. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de los electores. ¿Qué tal, señor? Buenos días. ¿De dónde viene? Yo vengo de Guaura. Me toca disfrutar aquí. Ay, ay. ¿Y qué tal? ¿Por qué le parece esta fecha? Muy bien. Como peruanos tenemos que cumplir con este deber. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Joven, buenos días. ¿Usted ya va a sufragar? ¿Ah? ¿Ya va a sufragaria o miembro de mesa? No, no, yo voy a sufragaria. Ya, claro. Pero hay que trabajar el día de hoy todavía. Ah, claro. ¿De dónde viene usted? Usted es de Chancay. Ay, ay, ay. A ver si vengo de viaje. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué le diría a los vecinos de Chancay sobre el proceso electoral? Que vuelve para ahí, ¿no? ¿No? Ya no es necesario dejar votar a Santibu. Porque ahí me va a ver cómo te hace por la de Chancay. Ya. Muchas gracias. Muy amable. Entonces, declaraciones de uno de los electores que está ingresando al colegio Augusto Salazar Bondi. Como les mencionábamos, es uno de los locales de votación. Vemos en esta oportunidad el personal de Serenazgo. También están cerrando otro lado de la vía, acá en la calle Benjamín Vizquera. Como les mencionábamos, se ha cerrado hace algunos pocos minutos el acceso vehicular viniendo desde la plaza de armas al colegio Augusto Salazar Bondi. Ahora están cerrando este otro acceso que va hacia la Panamericana Norte. Lo hacen los efectivos del Serenazgo de Chancay. Y que es lo que también estamos apreciando en imágenes en lo que estamos transmitiéndoles a esta hora de la mañana. Es entonces, así como transcurren los primeros minutos de estas elecciones, aquí afuera de la institución educativa Augusto Salazar Bondi de Chancay. No, todavía no hemos ingresado. Tampoco nos han pedido la credencial, nada. Todo está relativamente tranquilo aquí en este local de votación. En este local de votación. Sí, sí. Sí. Bueno, en el caso de la ley seca, no hemos visto a nadie que haya estado bebiendo licor. Por lo menos desde el tramo que hemos salido de la urbanización San Francisco hasta acá, ha estado todo normal. Y bueno, en cuanto a los volantes, teníamos información anoche. Anoche es que se ha estado encontrando volantes en contra de la familia en el centro poblado de La Candelaria. Gran cantidad de estos volantes en contra de la candidatura de la familia han sido arrojados en casi todo el centro poblado de La Candelaria. Según nos enviaban algunas fotografías los vecinos de la zona. Pero después de eso, lo que teníamos de información es que habían estado arrojando volantes a favor de algunas candidaturas acá en Chancay. Sí, pero eso es básicamente la información que tenemos nosotros. Ese caso del arrojo de volantes en contra de la familia lo dimos a conocer al representante, al jurado electoral especial. Anoche mismo nos dijo que esa acción estaba prohibida, que también estaba prohibido de que los candidatos estén yendo a las iglesias evangélicas a pedir votación. Que era lo que nos habían señalado de un candidato que estaba ocurriendo en el centro poblado de La Candelaria. Pero también nos dijo el del jurado de que eso estaba prohibido realizar ya el día de ayer en la noche. Y bueno, nos dijo que lo iba a tomar como una denuncia, ¿no? Esto que le estábamos presentando el día de ayer en la noche porque teníamos las fotografías que nos habían enviado las vecinas de ese sector del centro poblado de La Candelaria. Esto fue el día de ayer en la noche. Después ya el tema de las redes sociales sí continúa, continúa la publicidad de forma normal. Los ataques también a los candidatos continúan a través de las redes sociales. Y así está el panorama a esta hora de la mañana aquí en nuestro distrito de Chancay. En el caso de la avenida Luis Felipe del Solar sí veíamos bastante tránsito vehicular, bastante tránsito vehicular. Pero así se desarrollan las actividades entonces en el día central de las elecciones regionales y municipales. En esta oportunidad nosotros seguimos acá afuera del colegio Augusto Salazar Bondi. Adelante. Bueno, por acá no hay ninguna propaganda política. Parece que sí la han borrado. De acuerdo a lo que estamos viendo acá, hay algunas pintas que se han hecho ya sobre otras que estaban escritas. Sí, pues sí, acá está, al costado del Bondi había una pinta de un candidato que tiene su comercio por acá cerca. Pero justo vemos que ya lo han borrado, que estaba precisamente al costado del colegio Augusto Salazar Bondi. Y acá al frente también, ¿verdad? Estamos notando, había de otra candidata regional. Ya también lo han borrado. Está frente al colegio Augusto Salazar Bondi. Está borrado también precisamente otra candidata de Chancay. Ya lo han borrado. ¿Cómo ha sucedido? Igual en otros locales de votación. Porque está prohibida la publicidad electoral por las inmediaciones del local de votación. En este caso, el colegio Augusto Salazar Bondi. Acá efectivamente vemos que han borrado ya con pintura blanca. Han borrado, aunque se puede ver. Pero de todas maneras ya no es visible rápidamente esta propaganda electoral. Esa es entonces la información que tenemos desde afuera del colegio Augusto Salazar Bondi. No sé si tiene alguna otra consulta en estudios. Ya, nos estamos yendo al INEI a ver qué pasa por allá. Y ya le estaremos reportando también. Estamos transmitiendo por el Facebook también simultáneamente. Gracias. 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 Gracias.